¡Suscríbete al canal! 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 después de lo que cuesta hacerle un 50% de daño con el equipamiento concreto que te maten es que es es como en mi pueblo llamamos el tocanalicismo y digo esa frase por no decir otra que en mi que no es tan bonita decir pero como me maten se la digo obedece ya 12 5 12 y medio listo vale otra vez el botiquinito te voy a seguir pegando con los obedece aquí es el botiquinito y 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 ¡Dentro botiquín! ¡Dentro granada! ¡No pienses en el enemigo como enemigo! ¡Piensa en alguien que no quiere ese en ese momento! ¡Ataco! ¡Otra buena! ¡Ya llevo toster que hace el logro! ¡Botiquín! ¡Pobre robotito muerto cada dos minutitos! ¡Un segundo! ¡Ok! ¡Vamos a seguir! ¡Hay que esperar a que recuperemos todo! ¡Otra vez me están golpeando! ¡Estoy rápido, rápido, cúrate ya! ¡No deja de escupir fuegos y hacer daños! ¡Ya por lo menos van tres cuartos del objetivo completados! ¡El problema es que me esquine! ¡Señor monstruo! ¡Nim rot! lanza la granada de fragmentación y ahora no sale la en cinco segundos podremos lanzar lo que yo quiero podré no conseguir el resto de logros porque requieran a dos o tres jugadores pero sé lo que puedo hacer es lanzar ataques hasta la saciedad a ver cinco segundos para poder tener el siguiente botiquín el siguiente botiquín y voy a ir i'm under attack y voy y voy que a poco una amiguita más y ya habremos completado el rey el objetivo además ya le queda el 50 menos del 20 por ciento de salud así que voy a salirme con la mía en breve perfecto ya tengo la estrella 1 obtenida la única posible ahora a sobrevivir y matar que para algo llevo ahí minutos y minutos qué miedo tengo de caer a 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 no sé si es esta o si es la especial especial es la especial especial es la especial especial tenemos que ver qué trofeos podemos ganar a 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 ocupamos la escopeta de energía ¡Captura de drones! Toma ¡Feo, feo, feo! ¡Y algo más! ¡Me están tocando! ¡Jole, uno! ¡Dos más y tenemos la fuerza! Hay que recuperar la salud perdida antes de empezar con el segundo drone ¡Están apretando los Kualux! Te lo has pasado bien, ¿no? ¿Te va la marcha? ¿No? Te voy a romper el careto Era mi batalla ¡Yo era mandar! ¡Y hicimos roto la cadena! ¡Viva! 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 Que no me mate, que no me mate mientras, no puedo ni acercarme al dron sin que me toquen las narices en mi guía al antillo, que no sirve de una basura. I'm under attack. ¡Perfecto! ¡Amor, amor, muertísimo! ¡Yeah! Corre, 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 corre. Y a por todas. ¡Dentro! Ven a por mí, ven a por mí. Dinerito, mejoritas, y ya tengo mejoras para el blindaje pesado, la destreza y la velocidad. Y ya está abierto el jefe final. Tío, es hora de jugar. Lo primero de todo es mejorar cosas. Empezaré primero mejorando... La escopeta de energía. Abro esto. Y consigo el escudo. Mejora esto. Perfecto. Y ahora elegir qué mejora más. Porque tengo que hacerle una... Le voy a hacer una al señor robot. Y una a mi armadura. Necesito una mejita más. Una mejora cualquiera me debería dar poderío. Volvemos al planeta Zacuto. Y es por hacer una prueba. Son cuestiones de hacer prueba. ¡Bien! ¡Bien! Se hace queriendo y tengo el nivel 30. Ahí está. La espada espacial. Una onda de tal contra los enemigos como si fuesen mantequilla. Voy a probar a equiparla. Es un test lo que voy a hacer. Pero ver qué hace la espada. I'm under attack, boys. I'm going. Ya veremos eficacia cuando vaya por el boss final. ¿Cosa que vamos a hacer ahora mismo? De todos modos. Hora de acabar con el malignísimo Zeldar. Solo puedo cubrir un objetivo en estos sin problemas. Y es matarlo. Cuidado con los ataques de calaveras que tiene. Lo que habéis visto, ¿no? Cuidado con sus láseres. Es una basura este. Prefiero usar la... El ataque orbital. Pensé que iba a ser mejor... Usar la espada, pero me he equivocado. Bueno. Bueno. Por cierto, las zonas en las que pone... La calavera, en caso de que caiga aquí... Es muerte automatizada. Pedazo de posti. No puede. Mis millones de pesos no aumentan y por asomo. ¡Gracias! 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 En la larga vendrá un drone a ayudarlo, pero bueno... ¡Gracias! 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 ¡No hemos dado un solo golpe! ¿Pero cómo ha sido eso? ¡Oh, tío! ¡Era perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Oh, tío! ¡Gracias! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Under attack, point! Lo menos en esta ocasión voy con un armamento mejorado. El ensayo me morí mil veces por hacer llevar el peor armamento a tu cuerpo. El Zelda Ultra Jefe es una pesadilla, por donde sea, una pesadilla totalmente apreciable. El momento en el que te puedes sentir más seguro con este jefe es cuando lanza su salga de meteoritos. Sus escupijas de todos son horror. ¡Gracias! 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 No te quedes quieto en ningún momento. Este es mi goceador de caos. más rápido todavía sus ráfagas láser peores ah por si acaso no me fío no te quedes bien no te quedes inmóvil No me lo puedo ni creer Me lleva dañado Muchísimo malo Una de las bolas láser Cinco Cuatro Tres Dos Uno Please Dame una oportunidad en mi vidita No hay como lo vas a hacer Otro botiquín Ayúdame, brother Me ha quemado un montón Otra vez Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dímelo Dímelo Sí, 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 sí Corre Ole Ole Las zonas de riesgo Son arrepilante Los láseres No me pido ni un pelo Me queda una milésimísima Un poquito más Lanza Poco Poco Cura ya No se muere Ha muerto Ha muerto Zeldar Zeldar Ha muerto Salto Salto Adiós Señor Roboto Uno Ahora El dron No voy a dejar No voy a dejar Cabo Sin Prefiero Matarlo Y ya está Na 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 He ganado Zeldar Y no puedes Como Yeah Modo infinito Desbloqueado Has desbloqueado El modo infinito Explora nuevos capítulos O ponte a prueba En los eventos Estoy obligado A superarlo Puedo superar Dos logros Objetivo Uno Superadísimo La cuestión Debería ser matar A 60 enemigos Si los mato A 60 Además No hay indicadores De que Logros consigue Es más complicado Pero Vamos a matarlos En este fin De serie Casula de apoyo Recojo todo Y empieza Al final Por estos aficionados Habría que volver A la baliza Pero Quiero matar enemigos Esto puede hacerse Largo Y tedioso Pero Créenme Que valdrá la pena Describirlos A todos Con tal De hacer Buenos resultados Hay imaging Buena Buscon 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 Debería haber acabado con Zelda con la Tesla Pero a mi la Tesla es un horror A lo mejor lo hago Venga Fuera tú Fuera tú Voy a seguir disparando Al menos dos o tres minutos más ¡Ay! ¡Me metí en la baliza! ¿Me puedes explicar qué ha pasado? Voy a repetir No, pero solo para conseguir la estrella ¡Ay! 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 Ahí es mi batería Dame la victoria. Aquí sí que estoy apañado. A ver, acá... Mira acá. Ahora ya repita tu voz. Un Kelogs un Kelogs. Dere, un Kelogs, un Kelogs. A ver, aquí está el K. A ver, aquí está el K. Un Kelogs un Kelogs. A ver, aquí está el K. ¡Cereal de KELOS! ¡Ah! Ahora sí que me salgan los labros. Antes estaba linceado, ¿eh? ¡Muda vergüenza! Déjame completar este... Si consigo terminar esto con esos 60 enemigos, con la escopeta de energía, va a ser magnífico. No puedes hacer los tres a la vez, pero bueno. ¡A ver si termino ya! Con esto cerramos esta serie. ¡Al menos la principal! A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde hay más enemigos? Están escondiéndose para no salir y no darme mis logros. ¡Me están mangoneando! ¡Es que le va en la marcha! ¡Ay! ¿Dónde estáis? En el momento... Mientras no aparezcáis, voy a seguir andando. ¡I'm under attack! ¡Oh! ¡Pero qué ha sido eso! Esto es como me recuerda al glitch del otro día del... ...del desmadre. ¡Tengo que revisarlo! ¡I'm under attack! ¡El glitch del desmadre! ¡Eso es una maravilla! ¡Desmadre de monedas! ¡Por lo menos tengo un glitch! ¡El cual puedo mostrar! ¡Ah! ¡Me olvidé la cápsula de apoyo! ¡Al final! ¡Este final se alarga! ¡Nadie espera nunca al robot español! Igual que nadie nunca se espera como el meme a la Inquisición. ¡Me queda un enemigo! ¡Por favor, no me mates! ¡Que me has dado unos glitches tan guapos! ¡Ahí está! ¡Ahora solo hay que correr a la baliza! ¡Y el mayor glitch de todos los tiempos! ¡Y este nivel está en completo! ¡Gracias a muy buen rollo! ¡Y me he llevado 2.290! ¡Y mejoritas! ¡Pues nada! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Esta aventura ha sido maravillosa! ¡He superado prácticamente todo! ¡Me han faltado algunos logros! ¡Pero qué más da! ¡Ah! ¡Puedo subir la carga un momento! ¡Y conseguir estas 5 fichas que son armadura recarga! ¡Jolín! ¡Qué felicidad siento de haber llegado al modo infinito de Space Pioneer! ¡Igual que hice en Zombie Blast Crew! ¡Me niego a conseguirlo todo! ¡Me refiero a seguir haciendo cosas! ¡Digo! ¡Cosas de ir a por todas las mejoras de nivel máximo! ¡Pero sí me pienso! ¡Intentaré conseguir los trofeos de oro que me faltan! ¡Cuatro trofeos de oro! ¡Además de conseguir! ¡Más cosas! ¡Ahora mismo tengo el... ¡Muchas cosas que conseguir! ¡Y lo primero es conseguir 12.000 monedas, un montón de estrellas... ...y demás! ¡Pero de momento descansaremos! ¡Espero que hayáis disfrutado con la trama principal de Space Pioneer! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.